Si te dijera quién es Richard Dean Anderson, te estoy seguro que nadie sabría, pero si te mencionara MacGyver, más de una generación exclamaría, ¡ah ya! ¡claro! Proporcional a la fama que le reportó, ese personaje que ahora tiene casi 40 años Si, fue en 1985 cuando la serie a la que daba nombre estrenó el primer capítulo de los 139 episodios emitidos en 13 años y 1992 en más de 70 países diferentes Un rol que le valió para convertirse en todo un icono de la época y para que años más tarde, ser el protagonista del spin-off en serie de la película Stargate 10 años más en primera línea después de haber rodado un sinfín de cintas y de haberse convertido en uno de los actores más cotizados y deseados de todo Hollywood Sin embargo, desde el año 2009, apenas hay rastro de él Aquella burbuja en la que parecía haberse instalado siendo una auténtica estrella de la interpretación Se estallaría en el año 2016 y dejó de brillar inmediatamente MacGyver o Richard Dean Anderson En aquel año 2016, él dijo No he trabajado desde Stargate Es una elección Me he mantenido ocupado Sobre todo de mi hija Willy Queen Lo que más me importa ahora es continuar Con la lucha de mi fundación Y cuidar De su madre No pienso realmente en volver a trabajar, diría En aquel año Richard Dean Anderson, más conocido como MacGyver No porque no quería, sino porque no era su propiedad Pues ahora estaba encauzado a cuidar a su hija y a su madre Su prioridad era eso Sentenció en aquella entrevista en el año 2016 Sin ninguna conjetura Pero si quieres saber más de él Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video Y una vez más, gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse, compartir y por supuesto darle like Y gracias Richard Dean Anderson Nacería un 23 de enero del año 1950 En Minneapolis, Minnesota En la actualidad, en enero del año 2020 Cumplió 70 años Anderson El mayor de cuatro hijos De la relación entre Stuart J. Anderson Quien era maestro, su padre Y Jocelyn Wright Carter Quien era una artista, su madre Es de ascendencia noruega Mezclado con algo de escocés Y finlandés Su apellido Anderson Deriva de su abuelo paterno Quien era sueco Creció en Roseville, Minnesota Donde asistió a la escuela secundaria Alexander Ramsey Cuando era niño Su sueño de convertirse en un jugador de hockey profesional Terminaría Cuando tuvo un pequeño incidente Que lo mandó A ser intervenido En un sitio de reposo U hospital De entonces Desarrollaría un interés temprano Por la música El arte Y la actuación Ayudado de su madre Durante un tiempo Intentó convertirse En músico de jazz Puedes imaginar eso MacGyver en un tiempo Que hizo ser jazzista Anderson Estudiaría para convertirse en actor En la St. Claude State University Y luego Entró a la Universidad de Ohio Pero se retiró antes de recibir su título Porque se sentía Muy triste Era apático Inmediatamente después de su tercer año en la universidad Participó Con amigos En un paseo en bicicleta Al campo travieso Desde Minnesota Hasta Alaska Era un aventurero En ese entonces Luego se mudaría En su juventud A eso de los 20 25 años A North Hollywood Junto con su amiga Y novia Y finalmente Se instaló En Los Ángeles California Trabajaría como manipulador De ballenas En un espectáculo De mamíferos marinos Músico En escena de teatro Y también trabajó Como mimo Para ganarse la vida Y hasta fue Malabarista en semáforos Callejero Su primer papel Fue en la telenovela Hospital General Como el doctor Jeff Weber En 1976 Cuando él tenía 26 años de edad La serie Se transmitiría Hasta el año 1981 Posteriormente Hizo The Fact of Life Que también le sirvió mucho Y del 82 Al 83 Interpretó A Adam En la serie De televisión Seven Breeders For Seven Brothers En la temporada 83 Al 84 Interpretó Al teniente Simon Adams En aquella Maravillosa serie La recuerdan Emerald Pines Y en 1986 Interpretó A Tony Kaiser En la aclamada Película Ordinary Herois Pero el papel Que lo lanzaría A la fama Fue el de Angus MacGyver En la exitosa Serie de televisión MacGyver Que duró Del 85 Al 92 Y tuvo un gran éxito Durante sus 7 años Que estuvo al aire En toda Latinoamérica Y el mundo Se vio Dilla serie El personaje Angus MacGyver También conocido Como MacGyver O Mac Era un héroe De acción Optimista Que se destacaba Por usar Toda clase De objetos Y hacer Toda clase De trucos Desde armar Artefactos Con herramientas Para salir De aprietos Hasta rescatar A chicas hermosas Después de trabajar En MacGyver Se le recuerda En Leyenda Una serie cómica De solo 10 episodios Que se transmitió En 1995 Y del 97 Al 2005 Prácticamente Se graduaría En la actuación Como Jack O'Neill En Stargates En cuanto a su vida Personal Anderson Tiene una hija Llamada Welly Queen Ann Rose Anderson Nací del 2 de agosto De 1998 La niña Es producto De la relación Que tuvo Con Abril Prowsett Quien también Es actriz Ella fue su pareja Desde 1996 Hasta el año 2003 Para un total De 7 años Que duraron Juntos Anteriormente Abril Se le había Relacionado A Richard Dean Con Cella Ward Y Justin Bateman En la actualidad Vive en Malibú California Donde posee Una hermosa Casa Su patrimonio Estimado Es De más De 20 Millones De dólares Entre 20 Y 30 Millones De dólares Ingreso Neto Vive en una Hermosa Casa en Malibú De más De 2 Millones De dólares Con Piscina Esta es La casa Y también Posee un auto A3 Fabricado Por Audi Que vale Aproximadamente 40 mil Dólares En la época Esperamos Que haya Cambiado De auto Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Video No sin Antes decirte Gracias Por preferirnos Recuerda Que cada día Somos más Así que tú eres Nuestra estrella Mis Estrellas Si no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle Like Y gracias Haciendo